El día de hoy María no se sentía nada bien, así que decidí llevarla al doctor para que la revisaran, ya que en la mañana le dolía mucho su garganta y también tenía mucha temperatura. Y aquí estaba el pediatra revisando la saturación, ya que también ha tenido mucha tos y gripe. Y ahí donde la ven estaba muy nerviosa porque pensó que la iban a inyectar, así que le hicieron un chequeo en sus oídos, en la garganta y en los ojos. Y el doctor pudo encontrar que María anda una infección en la garganta, y es por esa razón que María no se ha sentido nada bien. Así que le toca estar en reposo. Me da mucho pesar ver a mi hija enferma, ya que ella todo el tiempo anda muy feliz. Esperemos que mi hija se recupere pronto.